Bienvenidos amigos a Líneas Incongruente Games, prepárense para despegar. Recuerden que no tenemos comida, ni bebidas, ni tampoco aperitivos, ni paracaídas, ni salvavidas. Así que puede ser que este vuelo solamente sea de ida y no de regreso. Pero lo importante es la emoción de volar. Pero como sea, vamos a darle a este simulador de vuelo de Microsoft, que ya tiene sus añitos, bueno las versiones anteriores. Oye, no me está reconociendo nada de aquí de mi... Ah, está ya, por fin. Pensé que ya había valido totalmente este intento de grabar video. Vamos a ir cortando estas pantallas de carga, porque la verdad son eternas. Bien, ya estamos aquí. Creo que lo estoy jugando a resolución... A ver, déjenme checar. Déjenme checar por aquí estas cosas. Gráficos, gráficos. Ay, Dios mío, esto está muy mal. Voy a poner en medio. No quiero que esto se vaya a descontrolar. Porque este juego pide un chingo de requerimientos para que funcione... Bueno, para jugarlo a ultra o con unas gráficas muy acá. Sí te pide mucha máquina y yo, la verdad, no creo que esto vaya a jalar en la mía. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que ir a Profile. No, Profile, no. Welcome, ok. Me quedé... Estaba... Lo estuve probando y me quedé en el... Este... Entrenamiento. Porque déjenme decirle que son un montón de cosas que tienes que aprender. Y creo que me quedé... No, me acuerdo, me quedé. ¿Instrumentos? No. Aquí. Take off level flight. Ay, Dios mío, no me quedé. Altitudes. Bueno, vamos aquí. Creo que aquí me quedé. Creo, creo, creo recordar. Bueno, vamos a volar. Ahorita veremos. Vemos qué pecs. Ok, otra carga. Me la voy a saltar porque esto va a tardar un poquito. O creo que no. A ver, déjenme ver. Ya se quedó ahí. Ok, la voy a dejar. Bueno, qué carga. Total. A ver qué pasa. Estuve checándolo. Y la verdad que en vez de divertirme, me terminé estresando. Porque a pesar de que te ponen con cosas sencillas, con una avioneta. Tiene ahí como 50 botones que puedes tocar, palancas que jalar. Y tantas cosas que terminas hecho un lío ahí. Oye, creo que bajé mucho la resolución, ¿no? Se ve muy como que gráficos de... A ver, ahorita veo. Mira, y aún así me está lleno lento, ¿eh? A ver, creo que sí. A ver, voy a arriesgar y vamos a pasarlo al height, ¿no? Vamos a ponerle todo a un height, 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 hello. Ok. Vamos a darle F11. Sí, aplíquense. Me estoy arriesgando. A ver si no explota mi computadora. Ok. Mira, ahí mejoró, ¿eh? Ya se nota un poquito ahí en los arbustos. Ok. ¿Qué me está diciendo esta señora? Ok. Dice... Presiona tecla, control más tecla decimal. Tecla decimal. Vámonos. Algo se movió allá abajo. Oye, moví esto yo sin querer. No, a ver. Ok. ¿Qué dice acá? ¿Cómo dijo? O no, ese es freno o algo así, creo. Ok, ya están abajo. Este, mantén ese. Ok, no, no hay nadie. Todo luce bien, tranquilo. No hay tráfico. Ok, dice que esto será fácil. Alinea aircraft center runway. Ok. Ah, tecla decimal. Tecla decimal. Ya lo dicen, ¿no? Ajá. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Esto, este... Ok, escucho ese motor. Sí, escucho el motor. Oh, se está empezando a mover. Esta cosa se está empezando a mover. Ok, número cero y enter. Ok, quítate de acá. Ok, con este hago para... Oye, pero no veo ahí por esta cosa. Ok, ok. Uy. Ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien en la carretera. Oye, hay lag, lag. Por aumentarle todo esto a... A máxima resolución. Me estoy yendo chueco, me estoy yendo chueco. Tengo aquí en medio, yo creo. Ok. Yo creo que ahorita que despegue, se quita eso, ¿eh? Ok, ya estamos. ¿Y ahora qué? Usando el brake. Ok, ya. Tecla decimal. ¿Esto para qué sirve? Oh, algo hice mal. Oh, no, ya está bien. Muy bien. Incrementa el... Ok, al máximo, al 100. Al máximo. Ahí dice al máximo, ¿eh? Así que puede ser culpable de la instructora si esto llega a fracasar. El motor está en marcha. Ok. Tengo que llegar a una velocidad de... 55... 55... Eh, no sé qué es. Oh, me estoy yendo chueco, me estoy yendo chueco. ¿Con cuál? No, 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 no. Con este pasillo. Ok, ahí vamos, ahí vamos. No, no. Ahí, ahí, ahí está bien. Oh, estoy arreglando. Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Ay, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Ok, ya voy volando. Sí, está volando, ¿no? Ok, ya estamos en el aire. Oh, mira, se ve chido aquí. Hasta se ven las partículas aquí de la mancha sucia de... Oye, quiero cumplir yo en el chueco. Con cuál regreso. Ahí está. Ok, tengo que alcanzar los 5500 pies y estos también una... 75, no sé qué sean, nodos. No, nodos son para el mar. Ok, bueno, ya que es la velocidad que tenía que alcanzar, creo que ya no. Vamos a bajar esto. Vamos a intentar irnos hacia arriba. Supuestamente aquí tengo información que me tiene que servir. Está en 4. Ok, ya llegó solito. Usa la... Ah, ¿yo qué? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío, esto... Esto está poniendo feo. A ver, ¿qué es eso de Chuck? Vamos a quitar esto, ¿se puede desaparecer? Ah, mira, este es el... Ah, este es el Chuck. Ok, vamos a usar el Chuck. Oh, no, 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 no. Creo que con teclados no se puede jugar muy bien esto, porque tiene que ser muy, este... Muy... Movimientos muy delicados, como el pétalo de una flor. Oye, ¿dónde está mi altitud? Ya no estoy viendo nada aquí. Tenemos que tener cuidado. Ok, sí. Usa... ¿Elos quité? No, eso no voy a quitarlos, no. Esto es para qué sirve. No se puede. Ok, vamos a alcanzar los pies que me dice ahí primero, a ver qué pasa. Así que me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar un poco, alzarlo más. Ahí va, ahí va, despacito, despacito. Ay, creo que yo estoy yendo demasiado alto. Oh, oh, no, 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 no. Muchachos, demasiada vuelta. Ahí vamos. Creo que ahí va bien. Cuando nos está yendo el chueco. Ok, ya pasé en la altitud que me decían. Así que vamos a bajar un poco. Porque esto para qué es, a ver. Oh, diólos. No, no, no. Estamos yendo en picada. Ahí está. No sé. Ok, ya se pasó otra vez. Vamos a corregir esto. Ahí va, ahí va. Va poco, poco. Un poquito más para allá. Ahí estamos, ahí estamos. No, no, no. Ching. Ahí estamos. Ahí estamos. No te muevas de ahí, muchacho. Ching, se voy a pasar. Ok, ahí. Ahí estamos. En la estotomía correcta. Y ahora hay que echarle un vistazo a... Ay, Dios. Vamos a la altitud. Altitud 550. Estoy en... No, no estoy en lo correcto. Hay que subir esto un poco más. Y volverlo a acomodar. Ahí va. Poco a poco. Llega a los 5500 pies. Ahí la llevas, muchacho. Esto no sé para qué se irá. ¿Qué es volumen? ¿Qué es esto? Ok, ya estábamos. Ok, ya estamos. No, me estoy bajando. Tengo que subirlo. Ok, tengo que subir y después con Enter o cero para volverlo a poner así, normalizar. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Llega a los... Ya llegó. Vamos, ya llegó. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Casi, casi lo tengo. Vamos. Falta más, subir más. Ahí va, ahí va, ahí va. Podría pasar los pies esos que me decían. Oh, no. Oh, no, no, no. A ver si pachurro mucho esta tecla. Ok. Imagínate esto en un vuelo que hiciera esos movimientos. Y si bajamos un poquito la velocidad. Y si bajamos un poquito la velocidad. Ok, cumplo esa, pero la altitud no la cumplo, eh. Creo que me estoy equivocando en algo aquí. Tiene que ser más abajo y no tan arriba. Así que ahora vamos a intentarlo a la inversa, muchachos. Voy a bajar un poco porque creo que estoy muy alto. Voy a intentar hacerlo lo más delicadamente posible. Ahí vamos, ahí vamos. Tiene que marcar en rojo los pies esos que están ahí. Ahí está. Bien, bien. Así era. Me estaba arriesgando muy cacho. Ahí está. Ok, ahora me dice que tengo que reducir la velocidad. La velocidad es... Esta que está aquí. Y la tengo que reducir a... Ok. Y para reducir, ¿cuál era? Era el throttle. Oye, 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 oye. Estoy lleno de picada, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh, dios. Álzate, álzate. Porque las montañas... No hay una vista por fuera del avión. Así no puedo ver nada. No sé si voy a chocar o no. Porque me tengo que secar más. Vamos a regresar a la vista principal. Ahí está. Lo dejamos bien ya. Primero me voy a concentrar en reducir la velocidad. Y... Voy a bajar un poquito la vista. Creo que me pasé y estoy muy bajo ahora. Vamos a aumentarle un poquito más. 71. Si meto todo esto, ¿qué pasa? Me va a bajar un poquito más. Sí, sí. Me va a bajar un poquito más. Ok, esto es para ver hacia atrás, esto es para ver si la ventana directamente cambia de varias tomas. ¿Qué dice? Dice, número 7 y número 1, mantener, número 7, número 7, número 7, número 7, número 7 y número 1. A ver, vamos a presionar primero el número 1, no pasa nada, número 7. Oh, sí, sí, sí pasa algo, sí pasa algo. Si lo tengo presionado mucho tiempo, empieza a... ¡Oy, oy, oy, oy! Ok, vamos a mantener primero la... Primero vamos a controlar la nave, porque esto se está poniendo feo. Tienen que ser unos golpecitos de teclado muy leves, muy leves, muy leves. Ok, tengo la velocidad correcta y me falta solamente... Oh, no, 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 se está yendo, se está yendo a la tostada esto. Oh, no, muy feo, muy mal, muy mal. No, amigo, no, amigo, alévate mejor. No tanto, no tanto. ¡No, güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡No, no, no! ¡Oh, me estaba, me estaba... Lo estaba haciendo muy mal. ¡No, no, no! ¡No! No tengo que controlar, no puedo controlar. Todos bajan control. Todo... ¡No, se está yendo a la tostada! Ok, ok, bájala. No, ahí está, ahí está. Casi, casi lo tengo, casi lo tengo. Casi lo tengo, casi lo tengo. Casi, casi. ¡No! ¡No! ¡Lévalo, lévalo! ¡Eso, eso, eso, eso! Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo, hombre! Esto es mío, esto es mío. ¡No, güey! ¡No, no, no! No voy a alcanzar la vuelta. ¡Más! ¡Chocamos! Lo choqué. Perdón, los mate a todos. Es mi culpa. Asumo las consecuencias. Daño literal, dice acá. Ok. No, todo mal. Voy a intentarlo una vez más. A ver, ¿qué pasa? Algo es que no sé las teclas que salen aquí. Con 1, no sé qué rayos hacía. Voy a intentar cortar el video hasta que llegue otra vez a la parte esta. Porque está medio raro cómo reacciona el avión cuando presionas las teclas 7 y 1. No sé qué trata de hacer, como una vuelta o algo así. Pero voy a ver otra vez. Hay una vieja que me gusta. Un millón de la carretera te llevará un millón. Un millón de la carretera te llevará a cualquier lugar. Tener off no es difícil, pero hay algunos puntos clave para recordar. Primero, siempre vamos a ir hacia el viento, que no será un problema en un día calmo como hoy. Primero, antes de entrar a la carretera, siempre asegúrate de que es claro. Todo se ve bien, no cross traffic. Voy a ir a la carretera. Voy a ir a la carretera. Voy a ir a la carretera. Las carreteras deberán hacer la carretera bastante fácil. Vamos a ir para uno. Vamos a no ir a la carretera. ¡Gracias! 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 Ah, 5,500 feet. A nice, safe altitude for part two of our lesson. Straight and level flight. First step here is adjusting our attitude. We're in a cruise attitude, pushing max power. To stay level at our target altitude, let's start by easing the throttle back to 1,800 RPMs. You probably noticed, to maintain altitude, you need to pitch the nose up. A lo máximo que yo he volado algo es un pequeño drone, un que se llama DJI, un Spark, pero obviamente con GPS, pues básicamente te lo mantiene estable. Si lo dejas en un punto, ahí se queda y además tú te concentras en controlarlo, izquierda, derecha, arriba, abajo, pero no se aloca tanto como si fuera, por ejemplo, esto que es manualmente. Ya cuando entra, lo pones en forma manual, el dumps lo lleva al aire, lo tienes que controlar, traer y así es todo un espectáculo, hay un rollo de nervios impresionante. Pero bueno, aquí, así que esto también está muy bien, yo creo, simulado, y es que tienes mucho cuidado y ser muy delicado con los controles. A ver, vamos a ver aquí, ¿qué está pasando? Oh mira, ya pasé eso, sin hacer casi mucho, eh. Solamente tuve que regresar y mantener, este, la altitud desde el inicio, y ya. Y ya terminó, creo, ahora yo solamente tengo que dar control al X para darle el control, supuestamente aquí, a la persona que me está ayudando, delegar el vuelo. Pero ya lo hice, me tomó 3 minutos, lo que me tardé hace un momento en más de 10. Solamente está en, pues, prueba y error, aunque aquí, pues, si tienes un error no vas a morir. Solamente falta, oye, no hay una vista afuera del avión, ¿cómo de que no tiene que haber? Así te pierdes de todo esto que está pasando aquí, este, pues, en la ventanilla. Todo esto. Creo que si te conectas, bueno, está conectado ahorita a internet. Así que, te da más o menos un, 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 aeropuertos y así puntos cerca de donde vives. Y como podrán ver, pues, parece que vivo en las montañas. Entonces, pero creo que si te conectas así, si llueve, aquí también se pone toda esa atmósfera de que hay tormenta, anochece, amanece, todo ese rollo. Siempre y cuando, pues, permitas la conexión a internet. Que yo creo que es lo más viable, porque lo demás, pues, ya puedes tú simularlas. Simular la noche y todo eso. Mira, cómo se ve esto. Parecen, este, de Google Maps, ¿no? Las, las casitas. Oh, mira, hay tráfico. Eso no había visto, ¿eh? Eso no, no había puesto yo atención. Ay, con cuál se sube bien. No se puede. ¿O me estoy yendo a Chueco yo? A ver, vamos a ver. A regresar. Creo que sí estoy chueco. Un poquito, nada más. Oh, así no es. ¿Con cuál era? Creo que era suavemente. Eso, suavemente, suavemente. Ahí vamos derecho. Mira, está una pequeña ciudad o un pequeño pueblo. Vamos a ver de qué se trata eso. Siempre y cuando pueda ver correctamente por la ventanilla. ¿Ya? Yo creo que ahí está bien. Ahí vamos a ver bien. Ahí van los carritos. Se puede ver. Oye, está curioso esto, ¿eh? Está, está bueno el Flight Simulator. Mira, el carro. Más casitas que se ven todos mal. Yo creo que se debe ver mejor ya en todo en Ultra. Pero creo que mi máquina no da para eso. Mira, si se ven ahí como que va cambiando todo la textura. Entonces, no. No me quiero ni imaginar cuando lo ponga en Ultra. Ahora, ¿cómo se va a ver de feo eso? ¿Vieron? ¿Vieron ese automóvil? Va en medio de todo este, los árboles. Bien. Bueno, creo que acá terminó este, este vuelo de práctica. Y me estoy dando un poquito chueco. ¿A qué nivelar esto? Casi a mí no me gustan mucho los simuladores. Porque la verdad... Ay, eso no es. Ahí estamos. La verdad, me llegan a aburrir un poquito. ¡Oh, no! Ay, ay, ay. La empresa de nave. ¿Sabes qué? Antes de que pase esto... No. Sí la puedo controlar yo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Casi no me gusta. Los de autos, carreras, sí, un poquito más. Pero los que son de otra cosa, casi no. He visto muchos en Facebook que juegan. Y que son un boom, ¿eh? He visto de traileros y no sé qué otras cosas más. Bueno, simulators ha habido muchos en estos últimos años, ¿no? Con una cabra loca y gato simulator. Y muchos simuladores que... Pues básicamente te dan todo como si fuera real, ¿no? Algo lo más apegado a la realidad. Bueno, emitiendo esos de la... De la cabra, vaca, gato y esas cosas. Hasta un simulador de ladrones hay. Por si quieren entrenar antes de subirse las cómics y que les den sus palizas. Como en el video. Pero están más o menos. Casi más o menos. Aunque estos que son muy complejos sí llegan a aburrir un poquito. Porque tienes que repetir todo muchas veces. Y es mucha prueba y error. Pero una vez que los dominas ya solamente falta disfrutar. Obviamente esta es una avioneta muy sencilla. Y aunque trae aquí como 60 botones que puedes tocar y no sé para qué son. ¿Qué pasa si apagamos el motor? Vamos a ver. Uh, se apagó. Se apagó. Se apagó. Se está cayendo. Se está cayendo. Ahí va, ahí va, ahí va otra vez. Bueno, como podemos ver no pasa mucho. La caída no es muy espontánea ni alocada. Es simplemente pues va como planeando ya nada más, ¿no? Con el airecito y todo eso. Pues sí, está bien. Está bien. Fly Simulator. Oye, ¿acá está pasando algo raro? Ahí estamos. El primer simulador que jugué yo. Pues sin duda fue Gran Turismo en la Playstation 1. Y fue una locura. Pero ya a partir de ahí, ya, oye, 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 ¿qué pasa? Ya casi no he jugado ningún simulador. Hasta apenas este. Que estuvo muy, muy en las noticias y todo. Hablaba montones de cosas de él. Y sí, lo que sí es real es que te pide mucha máquina. No sé. Yo tengo una 10, 1070. Una GeForce 1070 y 29 GB de RAM. Yo creo que con una 2.70 o 2.80 esto va a ultra, pues ya de maravilla, ¿no? Y con un procesador tal vez Intel 9. Yo tengo un Intel 7, 47, 90K. Y aún, pues como vieron, tengo muchos problemas yo de rendimiento. Aunque no sé cómo, cómo iría en un, este, en un Ryzen. Ryzen 5, yo creo. Que iría también, pues bien. También obviamente con una tarjeta gráfica. Pero bueno, como no tengo, no tengo cómo probar eso, pues no sé. Así que de momento, chicos, hasta aquí dejamos este primer entrenamiento. Que empezó mal, pero terminó bien. Así que disfruten el vuelo. De su línea favorita, Incongruente Games. Uh, mira que bien está, muchacho. Pero, si lo subiera más a los gráficos, acá se vería bien chingón el sol y todas esas cosas. Mira cómo aquí. Aquí se llegaba un poquito el reflejo del sol y del agua, güey. Mira, el agua. Oye, si lo subo al máximo, a ver si no explota mi computadora. A ver qué pasa. Lo voy a hacer ahorita que el vuelo está tranquilo. O más o menos tranquilo. A ver si me quiere ir chueca. Pero ya la... Ahí la tenemos. Ok, un poquito más. Ahí creo que ahí me da tiempo de... Cómo era esto, ya no me acuerdo. No, tenía que ir a con... Vamos a generar. Vamos a los gráficos. Custom. Ok, todo está acá en un... Ah, no, sí está todo en alto. Ahora nos falta aquí. Medio. Alto. Ok, medio. Ok. Muchacho, vámonos por allá. Low. Medium. High. Esto que es ambiental oclusión. No sé qué sea esto, pero sí lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero en medio. Para que no... Tampoco hay que pasarnos tanto. Ok, sí lo quiero. Sí. Ok, medio. On, on, on. Off. On. Ok, todo está casi en alto. Menos esto. Porque no... Tampoco quiero pasar acá. ¿Qué pasa? Algo extraño. Así que vamos a salirnos. Sí, quiero explicar eso. Ok, vamos a regresar el vuelo. ¡Ay, güey, 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 güey! Ok, como que aparecieron más cosas. O ya no sé dónde estaba volando. Que ni siquiera... En mi cuenta me di. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a bajar eso un poquito. Ahí va, ahí va. Tampoco te pases, tampoco te pases. Ahí estamos. Creo que ahí estamos ya bien. Y sí, se nota un poquito de lag. ¿Mejoró un poquito el agua? Creo que sí, ¿eh? Se ve como transparencia ya. Y antes creo que no se veía eso. Voy a tener que ver otra vez el video. Mira, vamos a ver el agua. Ahí el río. Sí, mejoró un poquito. Faltaron algunas cosas de subirlo al máximo. Pero creo que sí mejoró un poquito. ¡Uy! Vamos a ver aquí las ciudades. Pequeños pueblos. Muy bien. Pues sí. Digamos que sí. Mejoró algo. Aunque sí se ve ahí como un poquito lento. Como que pierdo frames. Vamos a ver aquí. Voy bien. No lo sé. Ahorita ya tenemos que ver si empieza a pintar algo. Es que algo está saliendo muy mal. Vamos a ver. ¿Esto es agua o qué? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Debe decir, sí mejoró un cachito más. Vamos a regresar a la vista principal. No, iba bien. No me estaba yendo tan chueco que digamos. Bueno, chicos. Ahora sí. Voy a arrimar para acá. ¡Uy! ¿Cómo me arrimo para allá? Ok. Tenía que haber hecho esto así. ¡Ándale! Así es esto. Esto parece como si estuviera en un entorno 3D de... de este 3D Max o algo así. Bueno, acá no hay nada ya que ver. Muy interesante. Puro monte, hierba, árboles secos y ese tipo de cosas. Vamos a regresar a la vista principal. ¿Me estoy yendo en checo? Sí. Está dando vuelta. Digamos que está dando vuelta ligeramente. Eso. ¿A qué nivelarlo? Ahí estamos. Ahora sí, ya podré echar un vistazo más acá también. Bueno. Tendré que ir a un tipo de ciudad más interesante para que podamos ver mar. Todas esas cosas que pasan. Ahí en la demo había... Que pasaban unos pelícanos. Seguía bien chingón eso. Mire, va un camión. ¿Qué? ¿Va en el agua? ¿Qué chingas es eso de carretera? Bueno, parece como si fuera... ¿Será por los reflejos? ¿Se ve así? Oye, creo que algo está pasando. Mira. Retacho. Este... ¿Algo está pasando con el avión? Sí, estoy en un checo. Bueno, lo voy a delegar ya. Hay que se encargue la piloto experta en manejar esta cosa porque yo... Ok, tengo control. Espero que te guste la lección. Oh, mira. Esto sí es experta. Muy bien. Terminó. Congratulaciones. Pasamos la prueba. Que aún faltan muchas pruebas de piloto. Ahora va con el despegue. Y creo que con el aterrizaje. Pero hasta aquí dejamos este pequeño video. Porque ya se largó demasiado. Y díganme qué les pareció este simulador de vuelo. Creo que de los que hay, existen en el mercado. Microsoft es el líder de este vuelo. Este simulador es de vuelo. Está interesante. Pero requiere mucha máquina para jugarlo a todo lo que da. Eso es lo malo. Para los que no tenemos una super PC. Yo creo que con un Intel Core 7. Y una tarjeta buena. Una 2.70 o 80. Ya con las arreglas para jugarlo a todo máximo. Bueno chicos. Nos vemos en un otro video. Espero que hayan disfrutado del vuelo. Y los aperitivos. Y la coca. El refresco. Y también el susto. Pero les dimos un pan para eso. Bye bye chicos. Cuídense mucho. Chao.